Eso sí te parece, en este momento histórico, en este momento estelar, en este momento en que las redes sociales reclamamos un espacio en la mesa del diálogo, del debate público, y desde los medios tradicionales nos la buscan negar. Y ahora entiendo por qué. No entiendo a veces. Bueno, sí entiendo. Hay muchos intereses de por medio. Pero dame tu opinión, tu reflexión para cerrar, Carla Mote. ¿Qué es lo que te parece? En sus horarios estelares. La gran modificación que yo reitero una y otra vez, que fue la primera que ocurrió en el marco de la Cuarta Transformación, fue justo la de los medios de comunicación, la de arrebatarles la batuta del orden informativo, de la opinión, de la creación de una agenda pública noticiosa. El presidente de la República, con sus conferencias, se los arrebató a la par de que a nivel global, pues vemos, digamos, la consolidación de esta nueva forma de interactuar con los medios. Y los espacios como el tuyo es un claro ejemplo. Y dentro de ese cuestionamiento viene justamente lo que implica como audiencias tener la posibilidad de conocer cuál es la línea editorial de quienes están informando. Ahora me parece que a diferencia de otros momentos, pues nos queda más o menos claro, ya no es vigente, digamos, este cuento de que hay neutralidad en los medios de comunicación. Ellos simplemente informan sin tener una, digamos, un lado de la balanza. Y eso ahora es muy nítido. Y bueno, lo que el presidente ha ejecutado también a partir de sus propios espacios y de al haber arrebatado este poder a los medios, pues es poner eso sobre la mesa. ¿Quién financia los medios? ¿Cuáles son sus líneas editoriales? ¿Por qué es importante que como ciudadanía lo tengamos muy presente? A mí me parece francamente ridícula, pues digamos, esta actitud de tirarse al piso y decir que eso implica censura o que eso implica persecución, como se lo están reiterando al presidente en muchísimos espacios. Cuando venimos de una historia en la que sí había clausura de medios privados por parte del poder político, había persecuciones, había, por ejemplo, este gasto millonario que se hizo con Pegasus en su momento para espiar periodistas, había control del Estado mexicano sobre los medios de comunicación. Estamos asistiendo a una modificación y a mí me congratula mucho que espacios justamente como el tuyo, querido Vicente, estén, digamos, ahora tomando lo que nos corresponde, que es el poder ciudadano de hacer opinión desde esta trinchera que no es la empresarial ni la corporativa. Gracias por tus generosas palabras, Carla Mote. Por cierto, para acertar a la gente para que te lea, para que te siga en redes sociales, en fin, desde tus trincheras hay que hay que apoyar también los espacios independientes como los que en los que tú participas, querida Carla. Muchísimas gracias, Vicente. Pues sí, aprovecho para invitarles a que me lean mis opiniones a título personal en mi Twitter que es arroba carlamote y bueno, también escribo en el soberano quincenalmente, ahora acabo de estrenar una columna quincenal en el sistema público de radiodifusión y bueno, también invito, aprovecho para invitarles a conocer y leer el periódico feminista La Regeneración. Muy bien, gracias Carla. Alina Duarte, vamos a cerrar con tu opinión.